¿Alguna vez te has preguntado cómo vigilar el WhatsApp de alguien sin que se dé cuenta? Podría parecer difícil, pero en realidad hay algunas formas de hacerlo. En este vídeo, te mostraremos cómo leer los mensajes y ver fotos de alguien en WhatsApp sin que la otra persona sepa que lo estás haciendo. Antes de comenzar a enseñarte las formas de vigilar el WhatsApp de alguien, hablemos sobre la razón por la que podrías querer hacerlo. Hay varios motivos por los que alguien podría querer hacer esto. ¿Puede ser para proteger a un ser querido, para mantener un registro de un posible caso de infidelidad o simplemente para espiar a alguien? No importa cuál sea tu razón, te enseñaremos cómo hacerlo de manera efectiva. Cuando busques este tema en YouTube, encontrarás muchos vídeos de métodos falsos o que no funcionan. Esto es lo que me motivó a compartir el vídeo de hoy. Comencemos la explicación. El primer paso. Ve a Google y busca basespai.com. Este sitio web funciona por medio de inteligencia artificial. Se hizo famoso en gran medida recientemente. Incluso la empresa WhatsApp habló de ello en Twitter. Así que date prisa para probarlo antes de que se estropee. Como puede ver, el diseño del sitio web es simple y fácil de usar. Aquí eliges el país e ingresas el número de WhatsApp. Luego presione Comenzar. Ahora buscamos WhatsApp. Esperamos un rato a que encuentre la manera de llevarse los archivos. Sin acceso físico al teléfono. Podrás leer mensajes y ver fotos sin que la otra persona se dé cuenta. Como puede ver, el proceso se completó con éxito y obtuvo todos los archivos. Esto es realmente impresionante. El último paso. Si aparece esta verificación humana, enhorabuena, descargarás los archivos gratis. Ahora voy a completar esta simple verificación, que es completar una de estas ofertas. Y varía según el país en el que te encuentres. Se te pedirá que confirmes tu número de teléfono, correo electrónico o que instales una aplicación. Luego será transferido directamente a WhatsApp. Me pide mi número para completar la verificación con éxito. Como puedes ver, esta simple entrada ha sido completada. Recuerde obtener siempre el consentimiento de la otra persona antes de acceder a su información. Si le preocupa la seguridad de sus seres queridos, lo mejor es contactarlos directamente y tener una conversación abierta y honesta. Bueno chicos, espero que este vídeo les haya sido útil. Asegúrese de no violar la privacidad de las personas y solo use este método para mantener seguros a sus seres queridos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Asegúrate de ver este emocionante vídeo ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!